Familia de Vandal, ¿cuántos de vosotros, después de ver Gambito de Dama, os habéis puesto con un tablero piezas de ajedrez y jugar como locos? Estamos aquí para hablar de ese gran hallazgo de Netflix, de la excelencia y locura de un juego que a la vez te hace perder la razón, donde cualquier exceso es malo. Hoy estamos aquí para ver si merece la pena The Queen's Gambit. Ajedrez, ajedrez, pero como siempre empecemos por el principio. La locura del streaming no para, Netflix está a la vanguardia, ¿por qué no centrarnos en una serie historia? En un juego de honor. Y tranquilos, no vamos a hacer ningún spoiler, pero sí hay que hablar de ella. Una de las miniseries originales más nuevas de Netflix, Gambito de Dama, está basado en el libro de 1983 de Walter Davies con el mismo nombre. Alguien bien orgulloso de su trabajo, que cojan tu libro y lo hagan serie, uff, estupendo. Os cuento un poco en qué se basa. Estados Unidos, Guerra Fría, la vida de una joven huérfana. Beth Harmon descubrirá el juego del ajedrez por casualidad. Poco a poco y a medida que va aprendiendo, verá que tiene un talento innato. Pero ojo, todo tiene algo de trampa. Efectivamente, una gran forma que usará para explotar todo su potencial será a través de químicos y pastillas. Sin ellas, no está iluminada, no se encuentra en su salsa. Un incremento de su potencial ajedrecista. Pero todo tiene un precio. ¿Y qué pasa con estas cosas? Que cada vez quieres más y más. La obsesión. Y es aquí donde empieza realmente la historia. Se abre un mundo lleno de posibilidades para bien y para mal. Donde el ajedrez será su gran recurso y refugio para todo en la vida. Desde niña comenzará a ganar a los mejores. Y la avaricia rompe el saco. El sutil clic del reloj. El rayado de los lápices sobre el papel. Los sólidos movimientos de las figuras de madera. Todo se suma a un intenso juego de habilidad, precisión y estrategia. Pero hay que decir que la historia principal es la caída poco a poco a los infiernos de la protagonista. El alcohol, las drogas alucinógenas y que en realidad no es nadie sin el juego del ajedrez. Profundicemos en la producción. Scott Frank, director de la serie. Uno de sus mejores trabajos junto con el de Anya Taylor-Joy. Ella dará vida a Beth Harmon. Especialistas afirman que es una interpretación fabulosa. Un artista que va en ascenso directo al estrellato desde que empezó con películas como La Bruja o con Los Nuevos Mutantes. Pero aquí se sale. En varias entrevistas ha dicho que se fulminó el libro en una hora y media. Y se nota que ha tratado con mucho cariño al personaje. La de ser una diosa en el ajedrez, pero alguien perdida en la vida. Además, todo el conjunto del equipo ha dicho que se creó como una especie de pequeña familia. El director ha querido trabajar muy duro con cada uno de ellos. Por cierto, aquí tenemos a otro. Sí, Thomas Brody Sankster. Juego de Tronos, el corredor del laberinto, Phineas y Fer. Hacen un trabajo realmente muy bueno. Por cierto, ¿os acordáis de este chico? No, no va a salir jugando al ajedrez mágico como en Harry Potter. Pero sí, también sale Harry Mellon. ¿Por qué no me llamáis a mí? Por cierto, hay muchos títulos parecidos o por lo menos con el mismo arco argumental. Es un personaje que se destruye por dentro pero que a la vez le coges cariño. ¿Os acordáis por ejemplo de Una mente maravillosa con Russell Crowe? No es lo mismo, pero es un poquito ese estilo. La obsesión con las matemáticas y tener tu vida descontrolada. O el indomable wheel hunting. Crees que sabes todo sobre todo y al final te dan un par de lecciones. Es verdad, esta serie no profundiza específicamente en el ajedrez o intenta enseñar a los espectadores a jugar. Pero sí ha aumentado la popularidad en su conjunto. Las búsquedas de ajedrez en Google y cómo jugarlos se han duplicado. Y el número de nuevos jugadores en Chefs.com se ha quintuplicado. Y es que Gambito de Dama es la miniserie más vista del momento. 62 millones de espectadores en los primeros 28 días de estreno. ¿Y sabéis lo que ha pasado en Twitch? Sí, sí, en Twitch. En enero del año pasado el juego de mesa contaba con 3.300 espectadores. Mientras que en el mes de noviembre la cifra subió, aumentó a 30.000 espectadores y usuarios. Y es que llevándolo a la modernidad es como los torneos de videojuegos de la época. Gente fanática que se reúne para mostrar sus habilidades. Que por cierto, el ajedrez nunca ha sido un juego que se perdiera en fama y poder. Y si no, que se lo pregunten a grandes maestros como Magnus Carlsen. Desde niño, dando la nota. El segundo campeón más joven de la historia desde Kasparov. Por cierto, le ha encantado Gambito de Dama. Este producto ha generado mucho entusiasmo por parte de espectadores casuales y fanáticos de ajedrez por igual. Lo tiene todo. Un deporte que, por qué no decirlo, es ancestral. Y usado siempre como estrategia pura ante cualquier otro deporte. O incluso en la vida propia. Y os digo, aunque a veces os pueda resultar un poco aburrida. Tiene grandes personajes. Una historia decente y una estética maravillosa. La serie se limita tan solo a 7 episodios. Es perfecta para un atracón de resaca. Y cuenta un hermoso relato que lo podrán disfrutar muchos espectadores diferentes. Y por cierto, te reto a ver un capítulo y no ponerte a mirar ajedrez como loco en Google, en Twitch o incluso a ponerte a aprender de verdad. Bienvenidos a un buen thriller psicológico basado en la Guerra Fría y con temas como el feminismo, el ajedrez, la drogadicción y el alcoholismo. ¿Queréis un poquito de ajedrez? Am I good enough now? To tell you the truth of a child. You're astounding.